¡Hey buena gente! ¿Qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Kingdom Hearts 3 tras un tiempo sin subirlo ya que hoy mismo ha salido el nuevo DLC Remind y en este DLC se nos va a permitir explorar al completo Scala Ad Kaelum y habrán añadido unos cuantos coleccionables por la zona así que toca el nuevo episodio de la guía de mundos donde muestro cómo conseguir todos los coleccionables de cada zona así que nada, empezando desde el principio, al frente a la izquierda ya se ve a simple vista este cofre que va a contener el mapa de la escalera al cielo tras cogerlo simplemente vamos a seguir avanzando de frente porque es el único camino posible y cuando salgamos por esta puerta vamos a ir a la izquierda y luego a la derecha por estos escalones de aquí los cuales tras subirlos de nuevo a la izquierda vamos a cruzar por una puerta con forma de cerradura que nos lleva a otra parte de la ciudad nada más cruzarla, de frente a la izquierda se ve ya un cofre al lado de la tienda Moguri que va a contener el mapa de esta parte de la ciudad que se trata de la ciudad del viento y después vamos a dar media vuelta a la cámara y vamos a ir de frente hacia el lado opuesto para subir esta pared de aquí y nada más subirla a la derecha veremos a simple vista este cofre con un Omni Elixir tras eso nos damos la vuelta y vamos a ir al edificio que hay diagonalmente a la izquierda vamos a ir volando como queráis, vamos a ir a los tejados del mismo vamos a seguir avanzando de frente hacia este tejado y desde ahí a la derecha siguiendo avanzando por estos tejados de aquí hasta que llegaremos al tejado de este edificio un poco más alto que al lado tenemos este edificio con barrotes vamos a ir a la esquina izquierda de aquí y vamos a dejarnos caer hacia la izquierda donde veremos que de entre esta planta está este cofre con un cristal de poder tras cogerlo vamos a ir a la derecha y de frente para subir al tejado de este edificio más bajito y desde aquí cruzar hacia el otro lado hasta el fondo donde veremos que tras subir unas escaleras hay un cofre esperándonos que contendrá un Omni Ether tras cogerlo bajamos esas escaleras y a mano derecha vamos por estas otras vamos a ir después a mano izquierda y en mitad de este tramo de escaleras nos podremos tirar por la derecha hacia esta zona rectangular con agua la cual al fondo a la izquierda tendrá un cofre que se tratará de gema de poder tras cogerlo vamos a ir al otro lado de esta zona rectangular con agua y vamos a cruzar por esta puerta y en vez de ir a esa sección con escaleras de frente vamos a ir a la derecha primero vamos a ir hasta el fondo de esta parte y luego a la derecha de nuevo podremos entrar por esta puerta si no la habéis abierto es golpeando la rueda esta de aquí y nada una vez aquí dentro vamos a ir a la parte de encima de la puerta ya que esa será una pared que podremos subir corriendo y después habrá otra pared que podremos subir corriendo y cuando terminemos de subir esta a simple vista se verá un cofre que contendrá una tarta de frutas plus tras cogerlo simplemente nos dejamos caer para volver hacia la zona donde estaba la puerta abierta por la que acabamos de subir y vamos a volver por donde hemos venido esta vez vamos a ir a mano derecha para subir por esa sección con dos escaleras en la pared y una vez subida vamos a seguir avanzando de frente por estos escalones en este túnel hasta que salimos al exterior y justo antes de cruzar por debajo de este pequeño puente vamos a saltar la pared de la izquierda para llegar a este jardín en el cual a la izquierda está este cofre con un electrum y después vamos a subir la pared que hay justo a la izquierda de ese cofre para llegar a este tejado donde veremos este monumento dorado pues bien vamos a dirigirnos a la izquierda de ese monumento dorado donde está este jardín y en el rincón de la derecha de este jardín estará este cofre con un cristal voraz que además se tratará del último cofre de esta zona y el último coleccionable ya que en esta zona no han incluido ningún portafortuna nuevo solo han incluido estos nueve cofres así que nada aquí se terminaría esta guía por supuesto si hay más zonas explorables en el DLC la subiré aunque creo que ya no hay más zonas nuevas en este DLC y nada como digo esta zona ya hemos terminado así que como siempre si os ha ayudado ya sabéis que podéis apoyar a este vídeo con un like y suscribiendo si no lo estáis ya y como siempre en la descripción os voy a dejar mi Twitter por si queréis seguirme por él y mi Patreon por si queréis apoyar al canal hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!